Estamos acá con un nuevo video para el canal, esta vez el simulador de turismo carretera, estamos corriendo en San Nicolás, vamos a hacer la clasificación, así que metemos primero y salimos de boxe, hace tiempo que no grabo ningún video y este va a ser el primer video que grabe con el simulador completo y ustedes díganme que tal se ve, como se ve la pantalla y todo el tema, así si les gusta yo puedo grabar así como estoy ahora, con todo el simulador, que se vea el volante, se vea todo. Disculpenme si no pude grabar, es que con la cuarentena hay tarea y con la tarea, como es un montón lo que tengo que hacer, no sé casi nada, no puedo hacer casi nada en toda la tarde, así que discúlpenme, me paso un poquito de largo, estamos en tarea de clasificación porque no quiero hacer como hice en el otro video que hice en prueba también y que el video tardó como 50 minutos, entonces quiero hacer un video cortito de 20 minutos nada o menos, para no tener que hacer como 50, así que no probé, no hice ninguna de las cuatro pruebas y salté directamente a la clasificación, no hice ninguna vuelta. y de paso que salgo acá me voy a poner en el garage y configuro acá, set up no tengo, y de paso que salgo acá me voy a poner en el garage y configuro acá, set up no tengo, así que me voy a poner en el garage. Así que me voy a poner en presión de freno acá al 100, desaceleración al 100 también y acá en tope de dirección lo que más recomiendo es ponerlo en 12, porque en tope de dirección es cuanto dobla el auto, por ejemplo antes iba por la línea roja, la línea negra perdón, ahora salgo así y doblo muchísimo más, o sea no paso ni por acá, paso por acá más o menos. Y bueno, lo que quería es que vean como yo hago acá con el simulador, como corro todas las meses que corrí, acá y bueno ese es el tema de este video, mostrar como es correr con el simulador, como yo corro, como en el video que grabé con Arduso, que grabé con este mismo. y aparte no me, bueno, está bien, esto supongo, aparte no voy a grabar más con otra aplicación que se graba la cámara, muy probable, si le gusta y no grabo más con la otra, si le gusta esta cámara no grabo más con la otra que se graba la pantalla, porque cuando se graba la pantalla, como tengo muchas aplicaciones abiertas, se movea y terminamos largando, como por ejemplo, yo corro así normal, yo veo como que estoy corriendo normal, pero en el video se ve todo tildado y no quiero que pase eso, yo lo que quiero es que se vea bien, entonces esta es la única forma, por así decirlo, de que se grabe bien, a ver, yo ahora no estoy viendo la cámara, así que no sé si estoy enfocado, espero que sí, porque no quiero volver a grabar todas las barreras de vuelta, porque estuve todo el tiempo en San que pago, espero que se esté escuchando, ay, que se esté escuchando también el sonido del motor, arrancamos con la vuelta de tiempo, no, me está jodiendo, que baje a segunda, y se nos apaga el auto, bueno, lo importante es que tenemos tres vueltas más para hacer así que, no proben, vamos a ver la estabilidad del auto acá en esta curva, bueno no me agrada mucho, esta no, esta curva no me agrada nada, porque tenés que pasar levantando el pie del acelerador, porque si no, no veas, yo creo que podemos hacer una buena vuelta de tiempo, porque yo normalmente hago 1.33, 1.33, 1.34, y si ven ahí, el mejor tiempo lo hizo Serrano con 1.41, que ese tiempo me parece que lo hago yo trampeando, así que yo creo que vamos a tener un buen resultado, espero que se esté viendo bien la pantalla también, porque hay mucha luz, estoy en el garaje, no se crean que estoy en, que sabía grabar afuera en el patio, porque no se puede salir, lo único que tengo es la ventana abierta, eso es lo único que tengo abierto, porque lo que está pasando con el coronavirus es algo malo, bastante malo, y me parece una locura y no se pueda salir de la casa por el coronavirus, o sea, no podés ni hacer deporte, no podés ni aprender, porque en realidad es la escuela, que tampoco me gusta, pero bueno, lo tengo que hacer, si quiero estudiar, si quiero estudiar, lo tengo que hacer, nos patinó y el auto, no sé si se vio en la cámara, se patinó, discúlpenme si no hablo mucho, es que ya tengo que estar concentrado en la carrera, estoy corriendo con la palanca, por si se dieron cuenta, se me hace más cómodo correr con la palanca que con el leva, así que, si hago otro video, que se vea todo el simulador, lo más que hago es que esté corriendo con la palanca, y pienso grabar, y pienso grabar otros juegos, como por ejemplo, algún juego de Rally, o el R Factor, que conseguí un mod de la Fórmula 1, vieja, que está Senna, Alton Senna, y quiero grabar con ese modo, también conseguí el Fórmula 1 2020, que está bastante bueno, pero ese, como, no sé si es tan bueno, capaz que no grabe, porque, en vez de llegar hasta octava, llega hasta séptima, o sea, se hace bien y todo, es mejor que el mod de 2018, 2019 y 2020, va, si el 2020 no contiene el mod de 2020, bueno, venimos haciendo la Col, vamos a ll rooms con las presas, y así, vamos a ll inicia indica, y así, vamos a ll inicia indica, lo que dio el trompo no pudimos hacer una vuelta pero quedamos primero igual la clasificación y eso es lo bueno acá en argentina hace mucho calor y tengo que estar corriendo sin ventilador para que no se escuche mucho el video así que si ven que algún video se escucha es porque hace muchísimo más calor que hoy y tengo que estar poniendo con ventilador así que voy a intentar en aguantarme el calor y no poner el ventilador para que no se escuche todo si escuchan algunos golpes perdonen pero es que la puerta de atrás la que tengo por allá atrás se está como hay un poquito de viento y está abierta para no morirme de calor por ahí cuando el viento se cierra y hace mucho ruido vamos a meterlo en los boxes también lo que pienso grabar es el city car driving o el american track simulator que me encanta vamos a meter vamos a meterlos de punta nosotros directamente al auto no vamos a poner el café así que así que bueno vamos a pasar a la primer serie del DC en San Nicolás serie 1 y si largamos primero dos vueltas de serie me parece que son nueve vueltas de una final y si ven que largamos así o sea aparte de largar el movimiento ven que que estoy con el auto así y termino de hacer la vuelta previa es que la pista esta tiene un boom que si vos apretas escape te saltea la vuelta de pie la vuelta previa bien pero tenes que hacer otra vuelta previa si te la salteas si no te la salteas largas en esta vuelta directamente pero si no acá básicamente si ven que no estoy con nada acá están mis pies y acá están mis manos es que puse el modo Ian que me lo mueva automáticamente al auto pero es simplemente para que se mueva el auto solo y yo no tenga que hacer nada para hacer la vuelta previa porque encima como es tan estricto este circuito si te pasas a 90 km por hora o más de 90 km por hora te sanciona o sea es como la vida real así que porque yo voy a yo voy a poner el día obviamente es nomás la vuelta previa no voy a estar corriendo menos de 90 km por hora en la final pero es la vuelta previa nomás y voy a esperar que que lleguemos hasta la otra curva para así sacar porque después de la curva que viene ahora sí tenemos la última curva y se larga se larga la línea de meta así que por acá yo creo que vamos a ir gritando porque tenemos 3 segundos para que volvamos a manejar nosotros estoy un poquito nervioso para por no pasarme 80 81 km por hora bueno está bien pero 85 ya es otra cosa con 85 te sancionan así que voy a ir así regulando el acelerador sobre todo en la recta que sancionan perdonen si no hablo que estoy concentrado pero después de la alargada sí voy a hablar estoy mirando el tacómetro nomás para ver que no me pase ahora alargamos y espero hacer bien la primera curva uno trompearrañado tenemos la pole y nos estamos alejando con un segundo estará muy bajo la agresividad de ella pero nunca la cambié no ha cambiado o sea estaba en 10 me parece no, en 10 no estaba ¿cuánto estaban? 100 me parece pero cuando desinstalamos el juego se ve que se cambio todo de vuelta porque se borraron los usuarios no me olvidé no me olvidé de cambiarlo y debe estar en 10 la agresividad la agresividad y el nivel la fuerza así que para el próximo video por ahí lo van a tener en 50 100 a la agresividad a las roturas a las roturas las tengo un poquito altas las tengo en 50 o sea no es para te tocas contra alto adelante y rompes todo pero no es para que tengas que estrellarte contra el paredón a 1000 km por hora para romper o sea es como si digamos normal última vuelta aunque ya acabamos de largar pero acuérdense que en la serie la final es a 9 vueltas me parece es mucha mucha vuelta son como 15 minutos grabando y corriendo sobre todo voy a seguir corriendo porque con el calor que hace ok metí cuarta que hice ahí ahí metí cuarta casi fondo del motor el día frena en el cartel de 100 yo freno un poquito bastante más adelante mejor dicho mucho más adelante que no yo en el cartel de 100 me quedo me quedo espero que no haya ningún choque ni nada nada ni nada ni nada porque imagínense 24 autos es más o menos no normal que haya un choque No es normal que haya un Xiaomi con 24 autos, pero imagínense si seríamos como el TC de la vida real, que tiene 42 autos, a mí no me lo debe correr ni en pedo eso, así que, creo que con 30 autos me lo corre, así que si es posible y anda bien, voy a probar. Voy a probar después, en el próximo video.